Hola que tal, soy el chef Aquiles Chávez y les quiero dar la bienvenida a una receta más en este desafío sobre fuego latinoamérica Hoy cocinaremos con el cuchillo de Julián Órrego, colombiano, así que comenzamos El cuchillo Grif o Kerif es una vaga simétrica indígena de Indonesia Su origen se remonta al siglo XIV, ante la falta de acero para su producción, el kris era realizado con restos de meteoritos y su uso se extendió a gran parte de Asia El kris era utilizado como un objeto de culto, de vestimenta y evidentemente un arma de combate que también servía para hacer ejercicios Y lo que yo voy a hacer, voy a ejecutar precisamente un pescado, una mojarra Yo aquí tengo pescado de agua dulce, mojarritas Y lo que voy a hacer, las voy a hacer a la parrilla con un mojo de ajo Lo primero que hay que hacer es simplemente empezar a abrir nuestras mojarritas Se abren por mitad Me encanta el filo de este gran cuchillo Evidentemente hacer un cuchillo para hacer ejecuciones pues nos permite cortar huesos sin ningún problema De este calibre estamos hablando Tenemos la primera mojarrita Vamos con la segunda mojarrita Abrimos Y no le cuesta ningún trabajo a esta dagat kris Una vez abiertas nuestras mojarras, vamos a salpimentar Ponemos pimienta Y vamos a añadirle jugo de limón Para la acidez Una vez salpimentadas, limonadas Vamos a colocar en mi parrillita, de esta manera Coloco una Tapo y llevo a cocinar Siempre la piel boca abajo Ahora bien, hay que hacer la salsa con la que vamos a acompañar estas mojarritas Que va a ser un mojo de ajo Para el mojo de ajo vamos a hacerlo directamente en el carbón Yo aquí tengo un sartencito bien caliente Les quiero que se me caliente Yo aquí tengo muchísimo ajo en aceite Añado aceite Y evidentemente los ajos El clásico cuchillo kris puede engancharse en la empuñadura Y otra cosa Esto básicamente tiene cuchillo en ambos lados Aunque también puede ser únicamente cuchillo de un solo lugar Empapamos los ajos De esta manera Los cuales vamos a añadir directamente en el aceite Que se empiece a cocinar En trozos grandes y gruesos vamos a cortar el ajo Cantidad de ajo al gusto Es más, vamos a cortarle más ajo Por otro lado vamos a añadirle mantequilla a nuestro mojo de ajo Para que le de esta nota sabrosona, especiada, láctica Vamos a añadirle rabitos de cebolla cambray A nuestro mojo de ajo Miren como la mantequilla Ya se está hundiendo El ajo se está confitando Ahora sí, viene la parte más interesante de nuestro mojo de ajo Añadirle jugo de limón El limón lo vamos a cortar a un tercio Con ayuda de un exprimidor Vamos a añadirle jugo de limón Obviamente añadimos sal Vamos a dejar que esto se cocine Voy a darle la vuelta a mi pescado Voy a probar mi mojo Para checar la sal Uff, lo que le hace falta es un poquito de perejil fresco picado Y este perejil picado lo añadimos a nuestro mojo de ajo Ya está Lo único que resta es sacar mi mojo de ajo Que ya lo tengo listo Y sacar mi pescado para emplatar Voy a poner mi pescado Pescado aquí Aranda afuera Segundo pescadito Vámonos Se pega, con el mismo cuchillo podemos ir despegando Perfecto Buenazo Lo único que resta es bañarlo con un mojo de ajo Vean nada más Chulada de receta Y vean nada más Chulada de receta Los ajos tiernos El pescado perfectamente bien cocinado Tiernito Doradito Sensacional Listo Yo soy Aquiles Chávez Y esas son las recetas de desafío sobre fuego latinoamérica Césate pendiente Para más recetas Mi maravilloso cuchillo Cris Se va Al stand de los cuchillos ganadores Arran Me Gracias por ver el video.